hola buenas tardes amigo ramón espero que cuando veas este vídeo te voy a a dar un ejemplo de cómo se da un servicio a cualquier tipo de inyectores este es un navistar 360 si te das cuenta de cómo está trabajando te lo voy a dar el servicio un saludo para amigo ramón aquí amigo ramón estoy limpiando en solvente espero que te ayude este vídeo para que les de servicio de limpieza a cualquier tipo de inyector mecánico seguimos desbaratando el inyector amigo ramón un saludo para todos los suscriptores de mi canal gracias por dar sus opiniones y sus opiniones gracias por sus likes amigo ramón volvemos a mencionarte en este vídeo que esta es la tobera esta es la que le vamos a dar un servicio de limpieza este es el brazo se fijan como le sale la suciedad tengan mucho cuidado estas son las rondanas que se le da la calibración al inyector este es un brazo una pasta especial para limpiar el metal este es puro brazo este es para pulir dejarlo brilloso este es un brazo que trae un polvo especial para quitar las impurezas en el asiento en el asiento de la punta del inyector me han sugerido que hiciera este vídeo y como hago que limpien como hacer la limpieza yo se los voy a mostrar como muy fácil y práctico ahorita nos voy a mostrar como pulo y como le doy la limpieza y va a ver que va a cambiar totalmente diferente saludos amigo Ramón desde acá de Ensenado, California, México si se que te encuentras alejado de tu país que es Venezuela un saludo y un abrazo y seguimos haciéndote especialmente este vídeo de parte del Dr. Bombas gracias por tus comentarios amigo Ramón y a todos también aquellos que han visto mis vídeos este es un aparato especial que se diseñó para limpiar así es muy práctico así es como pulo las toberas así es como pulo las toberas seguimos con el procedimiento de como se pulen las toberas una lita finita con brazos hacemos vuelta en la tobera en la pieza y seguimos limpiando quitándole el efecto de carbón cambiamos de lita por una maquinita ya que terminé de limpiar vuelvo a sumergir la pieza en solvente para quitarle el exceso para quitarle el exceso miren amigos como queda así es amigo Ramón como queda como pulo muy diferente muy diferente como estaba al principio lleno de zarro cochinero ahora el siguiente paso es volverlo a armar y ponerlo en el probador otra vez amigos muy fácil no es muy difícil gracias por sus comentarios denle like y sus comentarios serian de muy agrado para el doctor bombas se me olvido comentarles amigos que limpio también con un cepillo redondo esta pieza le quito el exceso de carbón aquí esta el cepillo redondo lo introduzco y le quito el zarro el siguiente paso es a seguir armado pero primero hay que sopletear sopletear todas las piezas y armarlo y armarlo con un cepillo lo que quiero decir y armarlo